¿Entonces va a votar a Podemos? ¡A vos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿No le da miedo enseñar el voto? ¡Yo sí voy a tener miedo! ¡A mí ya voy a tener miedo! ¿De favor a lo mejor ahora ya no? Sí, ¿no? Bueno... Gracias. Claro. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a votar a la izquierda o a la derecha? No sé. ¿Yo? A la derecha voy a votar. ¿Sí? Mañueco, Vox... ¿Qué opina? Si quiere decirlo, claro. Libertad. Esta señora ha dicho que va a votar a Vox. Mire... Vox... Hay que respetarla.